Regresamos con una historia que ha acaparado titulares internacionales y es que 40 años después de la desaparición de la jovencita Emanuela Orlandi, que es hija de un funcionario papal, su hermano visitó el Vaticano ahora que el Papa Francisco ha prometido hacer justicia. Señores, esto es un gran misterio que podría estar, mire, así, de esclarecerse. Paola Riaza nos tiene más de esta historia tan interesante. Emanuela Orlandi tendría 55 años. La joven que misteriosamente desapareció en la capital del catolicismo, donde vivía tras una clase de música. Por cuatro décadas su familia ha buscado la verdad y se han investigado muchas teorías. Algunas indican que Emanuela habría sido secuestrada por la banda de la Magliana, la mafia de Roma, para forzar la liberación del atacante de Juan Pablo II en el atentado de 1981. Otras teorías involucran oficiales de alto rango en el Vaticano, que habrían intentado desaparecerla cuando ella se quejó de que alguien cercano a Juan Pablo II había abusado sexualmente de ella. Hoy su hermano mayor, Pietro Orlandi, declaró que podrían estar más cerca que nunca de saber lo que realmente le sucedió en junio de 1983. Debo decir que he encontrado mucha disponibilidad por parte de Didi, el promotor, de aclarar lo sucedido. Ya por el mismo hecho de que haya dicho, he recibido el encargo del Papa y el secretario de Estado de aclarar al 100% de investigar a 360 grados y no hacer la vista gorda con nadie. Orlandi se reunió este martes por más de cinco horas con el fiscal jefe del Vaticano, Alessandro Didi, quien reabrió la investigación en enero. Orlandi dijo que estaba conmovido con el trato que había recibido. Añadió que en 40 años nadie le había escuchado con tanta atención. He hecho una lista de todas las personas, cardenales a los que se debería preguntar porque, a mi juicio, pudieron haber jugado algún rol y conocer los hechos. No me han impedido ninguno. En la lista aparecen nombres pertenecientes a altos cargos en el Vaticano. Visto que en los años anteriores el Vaticano siempre había dicho que no había ni un trozo de papel, ahora, evidentemente, entre las cosas que han visto la luz hay folios cubiertos de polvo, es decir, de hace mucho tiempo. La policía italiana también ha evaluado la posibilidad de que fuese secuestrada y posiblemente asesinada por motivos que nada tienen que ver con el Vaticano, incluso que fuese víctima de trata de blancas. Desde el Vaticano, Paola Riazza, Telemundo. Muchísimas gracias, Paola, por esta información. Y fíjese que el mes pasado la legislatura en Italia aprobó la creación de una comisión precisamente para investigar este caso, el caso de Orlanda. Además de la joven Mireia O'Gregory, otra adolescente que desapareció en Roma 40 días antes de Emanuela. Ojalá y que se puedan esclarecer estos casos y, sobre todo, evitar futuros. Ojalá y que se puedan esclarecer estos casos y, sobre todo, evitar futuros.